¡Soy Toad! ¡Me encanta el pollo! ¿Cuál es tu nombre? ¡Luigi! No sé si sepas quién soy No Pero voy a casarme con la princesa Decir gobernar el... ¡No! Ah, te crees muy rudo, ¿eh? Tal vez esto te haga hablar Y yo puedo comerte como a ti te gusta ¡Sáquenlo de mi vista! Veremos si ese tal Mario es tan rudo Cuando me vea, ¡besar a su hermano! ¿Qué están esperando? Super Mario Galaxy 3 ¡No! Escuché que buscas los pectorales de mi hijo ¡Sí! Eh, lal ¡Si no nos ayuda el reino champiñón! ¡Cállate la boca, brief! La 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 ¿Y por qué estás segura de que eres digna de los pectorales de mi hijo? Porque tenemos cocos, y con su fuerza, sé que aniquilaremos a los Toads. Ok, está bien. Ahora sí vas a meterte con alguien de tu tamaño. ¿Alguien se trae reloj equivocado? ¡Gobernemos Guatemala! ¡Juntos! ¡Por siempre! ¿Te casarías conmigo? ¡Sí! ¿Que? ¿Existen cosas así en tu mundo? ¿Qué? Que si existen cosas así en tu... ¿Qué? Ya no te humilles así, la princesa no va a querer salir contigo Pero yo Si lo haría con... No le temo a nada Oigan Ya cállate babosa, me hartas ¿Y bien princesa? Perdimos a Selene Delgado Y no, Thor se ha ido Bowser está estupido LOLXD Princesa Peach Caliente como siempre Creo que el amor nos obliga a salir del closet Hehehehe ¿Por qué no me dejas en paz? Nunca he visto a tu papá pero sin duda es un idiota Si, ¿por qué no vas y te deprimes jugando a tus rimastes? Chicos deese Oigan check Ca Oigan Elpleño Y En Y La Fe ¡Noooo! Qué amable ha sido la princesa al invitarnos unos tacos de chicharrón... ¿Ey, Luigi? Espero que haya preparado espagueti. No, mira... ¿Qué? Mi dedo. Ja 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 ja! Es de Bow Wow. Queridos y molestos peruanos, los kupalines y yo hemos conquistado el corazón de la princesa. Y eres ahora una invitada permanente de mi cama. Hay que secuestrar a la princesa. Y tú vas a ayudarnos. Sos... ¿Qué es eso? ¿Eso es qué es eso? ¡DOL! 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 Gracias por ver el video. Ja ja ja. LOL. LOL. XD 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 El